y aquí está la obra completa la obra maestra completa que tal ahí está en el encofrado en algunas partes quedó así pero muy bien el banquito quedó perfecto perfectamente nivelado y fuerte quedó bien vamos a sentar quedó bien al yorno bueno solo falta hacerle un trabajo por fuera todo esto de canto rodado canto rodado es este este las piedritas blancas eso se hace con el cemento blanco y queda un acabado perfecto todas las imperfecciones se van a se van a mejorar esta altura aquí esta altura aquí son como 12 centímetros o como 15 esto esto acá va a llevar de canto rodado un pequeño muro como de 3 centímetros y medio va a quedar redondo así igual que en la punta del banco va a quedar redondito aquí también esto le da un acabado de lujo una jardinera de concreto armado pida su orden ya bueno estamos listos me grabé de licenciado y de ingeniero albañil arquitecto bye